Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal, soy Keyberson. Ahora estamos en la Galería Plaza Horizonte, acá en Gambarra. Está muy cerca del Parque Canepa, para que ustedes se puedan ubicar perfectamente. Y bueno, vamos a estar ahorita grabando todo lo que son los productos de la marca Roomba. Todos los que son pantalones jeans, joggers, shorts y más de la misma marca. Recuerda que todas las prendas son 100% algodón. Es una marca peruana y bueno, sobre todo que eso, ¿no? Hay que apoyar el emprendimiento peruano. Por otra parte, recuerden que los números de WhatsApp van a aparecer dentro de este video para que ustedes mismos se puedan comunicar con la marca. Por otra parte, recuerden que la marca Roomba tiene varias tiendas dentro de la Galería Plaza Horizonte y también la Galería Shaday. Que a continuación, ustedes van a poder ver uno a uno de dónde quedan las tiendas para que ustedes puedan ir a poder comprar. Recuerden que los catálogos virtuales se van a estar brindando con el número que va a aparecer en la parte de abajo. No te olvides de visitar las redes sociales de Roomba. Tiene TikTok, Instagram y Facebook. De igual manera, voy a estar anclando todo en la parte de abajo para que ustedes vayan directamente y así puedan visitar todas sus redes sociales y también puedan conocer un poco de la misma marca. No te olvides de seguir las novedades de Roomba porque cada temporada trae nuevos modelos y sobre todo los diseños nuevos que tienen en sus prendas. Así que disfruta este video. Bueno, queridos amigos, ahorita estamos en la Galería Plaza Horizonte acá en Gamarra. Vamos a ir a las primeras tiendas principales de esta galería. Ok, que ya saben, Galería Plaza Horizonte está del Parque Canepa a la mano derecha para que ustedes puedan llegar rápidamente. Y vamos a ir caminando para poder ingresar por la otra parte. Recuerda que también puedes ingresar por cualquiera de las puertas pero por esta puerta que vamos a ir a la mano derecha de la galería vamos a poder llegar rápidamente a la misma tienda, ok? Sin caminar mucho, por decirlo así. Vamos a ingresar por esta parte y vamos a ir a la primera escalera en la parte de abajo para poder llegar al primer sótano, ok? Recuerda que la tienda es Roomba 165 y 166 que son dos tiendas juntas y es una tienda grande donde van a ver mucha variedad de pantalones jeans o joggers y más. Ya saben, cualquier consulta ustedes consulten a los números que aparecen en pantalla. Miren, esta es la tienda y ustedes van a ver todos sus productos. Ya saben que de esta tienda principal vamos a pasar a la segunda tienda que es la tienda 216. Como ustedes ven, ahorita estamos en la tienda 216. De igual manera va a salir el título grande de Roombaer para que ustedes se puedan ubicar perfectamente y así tener una idea de todos los productos maravillosos que maneja Roombaer. Ok, y ahora vamos a pasar a la Galería Shaddai para que ustedes vean su otra tienda que también tienen ellos. Ok, esa es la Galería Shaddai. Donde ingresamos hace un momento vamos a ingresar por la mano derecha nada más esta Galería Shaddai y vamos a ver mucha variedad de pantalones jeans de acuerdo a gusto, preferencias, por mayor, por unidad y vamos a ir directamente a la tienda Roombaer, ok? Ok, vamos a ir caminando, caminando, caminando para poder llegar y visualizar la tienda. Ya saben, la tienda es tienda B17 de la Galería Shaddai como ustedes ven en la parte de acá y así puedan ver todos los productos que manejan de la marca Roombaer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno queridos amigos, espero bastante que les haya gustado este video no te olvides de consultar al catálogo virtual ya saben que los precios exactos y más se van a estar brindando por Whatsapp ya saben que los catálogos virtuales les aparecen ahí o si no, sus redes sociales que también brindan mayor información por mensajería así que conmigo hasta la próxima. ¡Chachau!